¡Suscríbete al canal! Vamos a ver una memoria de Altair, chicos, ¿vale? Me parece bien, ¿eh? Me gustó lo anterior, personaje interesante, Altair Ya lo dije, me apetece jugar a Assassin's Creed 1 Y lo jugaremos, lo jugaremos He estado mirando, y en la trilogía Esto te había corrompido, y a través de ti nos habría corrompido a nosotros Para que viviéramos, tenías que morir ¿Se acabó de veras? ¿Ha muerto el hechicero? No era un hechicero Solo un hombre corriente, capaz de crear ilusiones ¿Habéis preparado la pira? Sí, pero... Altair Me temo que algunos no tolerarán algo así Ya me ocuparé yo Vale Bueno, iba a decir otra cosa antes Iba a decir que hay como dos cortos Que pensaba que eran juegos Pero no son juegos, por lo visto son dos películas Quizá las reaccionamos cuando termine con este juego Y... No sé si podré subir las 5, pero hay toque Pero ya veremos Bueno, aquí, Altair, ¿qué ha pasado? Ha matado a su mentor Almualim Por traicionar a los asesinos Asegúrate de que Almualim está realmente muerto Y que los asesinos entienden por qué No pierdas más de 3 puntos de sincronización Vale, lo ha corrompido el fruto del Edén Como corrompió a esto ¿Crees poder viajar? Me parece que sí Le pedí a Malik que fuera a Jerusalén Con las nuevas sobre la muerte de Almualim ¿Podrías hacer lo mismo con Acre? Pues claro Por aquí, ¿no? Cuánta confusión ¿Qué está pasando? Os quitáis, gracias ¿Cómo ha podido suceder? Mi mente estaba despejada, pero mi cuerpo no se podía mover Buen instrumento en la causa de esta confusión ¿Esto no ha salido a correr delante? ¿Cuál será el Mualim? El Mualim se había vuelto loco con el fruto de... ¿Qué ha sucedido aquí? Nuestro mentor nos engañó Los templarios lo corrompieron ¿Qué pruebas tienes? Acompáñame a Vaz y te lo explicaré ¿Y si tus explicaciones no me bastan? Seguiré hablando hasta que lo hagan ¿Recuerdas el artefacto que arrebatamos a Roberto de Sable en el Templo de Salomón? El artefacto que te enviaron a recuperar ¿Pero entregaron otros? Sí Es un instrumento templario El fruto del Edén Conjura ilusiones y controla las mentes de los hombres Un arma letal ¿Y crees que Al Mualim cayó bajo su influjo? Sí Hoy utilizó el fruto para esclavizar Masyad Tú mismo lo presenciaste No sé muy bien lo que vi Escucha, Abbas El fruto está a salvo en el estudio de Al Mualim Cuando acabe aquí Ten... Ha cortado el diálogo ¡Altaír! ¡No! Debo asegurarme de que no regrese Está prohibido No es nuestra costumbre quemar un cuerpo ¡Profanador! Escuchad todos Este cuerpo podría ser otro de los fantasmas de Al Mualim ¡He de cercionarme! ¡Mentira! Toda tu vida Te has burlado de nuestro credo Has manipulado las reglas a tu antojo Mientras menospreciabas a cuantos te rodeaban ¡Contenedlo! ¿No lo habéis oído? Al Mualim me está embrujado ¡No! ¿Y ahora qué? ¿Para atacarme? Pero parece la zona ¡No puedes hacer lo que te dé la gana, idiota! ¿Vale? Vale, simplemente tengo que desarmarlo ¡Pues, están peleando aquí, tío! Aquí está habiendo una guerra civil entre los asesinos ¡Ah! ¡Qué regalado! ¿Qué te había dicho, Altair? ¡Avaz, detente! ¿Qué creías que sucedería cuando asesinaras a nuestro querido mentor? ¡Tú querías a Al Mualim, menos que nadie! ¡Lo culpaste de tus desgracias, incluso del suicidio de tu padre! ¡Mi padre era un héroe! No es el momento de discutir por el pasado Debemos decidir qué hacer con semejante arma Sea de lo que sea capaz este artefacto ¡Tú no eres digno de empuñarlo! Nadie lo es Sí que es hermoso, ¿verdad? A verle a qué ha liado este Para evitar que Artemita sepa, calcula tus movimientos para evitar la ráfaga del fruto de la arena La mierda me está dando, pero ¿cómo hago? Me he saltado Vale, que me dé aquí ¿Vale? Pero aquí no me tira Vale, realmente no me está haciendo daño Simplemente como que me tira un poco para atrás Aquí al lado, aquí al lado ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Vale? Vale, aquí no me va a tirar ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Vale Aquí está, aquí está, ¿qué hago? ¿Qué ha sido eso? ¿Muertos? Perdóname No tenía ni idea ¿Tienes algo que enseñarnos? O nos conducirás a todos a la ruina Ah, va a desestar la ruina, eso seguro, ¿eh? Ah, ya está Vale Bueno, el fruto de la edad, ¿eh? Lo hemos visto en acción Bueno, ya lo utilizamos en su momento con hecho Lo hemos visto ahora en acción Por parte de Abbas Discípulo de... ¿Cómo era? Almuarín Pues lo hizo, lo hizo Altair, ¿eh? De hecho Secuencia terminada, oye ¿Eh? Tiene toda la pinta Parece que vamos a volver con Desmond, ¿eh? Sí, efectivamente Secuencia 4 terminada, chicos Bienvenidos a un príncipe Bienvenido a menos El príncipe He conocido a un príncipe otomano Es una mujer inteligente Es una mujer inteligente Llena de pasión y vigor Y disfruto inmensamente de su compañía Pero no me atrevo a contarle el propósito de mi estancia aquí Ni mi verdadera ocupación Los que no participan voluntariamente en nuestra lucha No deberían verse obligados a librarla ¿Y ahora qué? ¿Vamos a volver con Desmond a la playa? No, no Seguimos con... Con esto Heredero del imperio Secuencia 5 Heredero del imperio ¿Quiere decir que va a morir el tío? ¿Y va a heredar al príncipe? Uh Cuidado Bueno, el príncipe o el padre del príncipe Parece que nuestro objetivo está aquí delante Así que Sin más dilación Hola ¿Ves esta alfombra? Excelente calidad Tus pies te querrán más de lo que lo hace tu mujer No estoy casado Ah, pues mejor para ti Ven, tócala Hoy se ha vendido bien No he vendido nada Los genízaros confiscaron la mayoría de mis alfombras por ser de importación ¿Conoces a un tal Tariq Barlete, su capitán? Ah, anda por aquí cerca Un hombre arrogante, pero... Me ofende, señor No puedo aceptar menos de 200 monedas por esto Mi última oferta Cuando lo vea Le preguntaré por las alfombras Eres muy buen negociante Extranjero Lo dejamos en 180 180 monedas Y todos tan contentos Sí, lo que tú digas Los genízaros Echo y Suleiman sospechan que el capitán genízaro Tariq Barlete Está mezclado con los templarios Localízalo y síguelo para descubrir más Distrae a dos guardias con bombas Vale, lleva bombas creo de distracción Así que... Vale, me llevo esto Y a buscar a... Nuestro amigo Tariq Barlete A ver, coger petardo Desmontar a tus bombas actuales Bombas de distracción Y volver a un paréntesis a tu inventario ¿Desmontar bombas? No No, no me desmonte la bomba Porque... Necesito bombas de distracción Para hacer el objetivo secundario ¿Un banco? Sí Ábrelo Ya que estamos aquí, ¿no? Abrimos banco Ingresos a 100 de 4550 Perfecto Y ahora sí me permites Si me permites Voy a retirar el dinero que tengo aquí acumulado Que son 3.700 Vale, por aquí puede subir, ¿no? Aquí hay uno ¿Lo notáis? Aquí estoy viendo a otro ¿Lo notáis? Vale Pero hay un cofre Ha pasado por allí, parece, ¿no? Pues... ¿Y cómo me mantengo en forma? Dicen Eric Barleti Sí, parece que ha pasado por aquí, ¿no? Yo, esto de aislas solo se puede activar si estás completamente parado Ahí he visto un punto rojo, ¿no? Allí está Una manita Para llegar hasta Taric La verdad es que sí, vamos Bastante tranquilos, bastante fácil No tenemos que estar buscando esconditos ni nada Eh... ¿Se van a ir con estos guardias? No, ¿no? Pues sí Tío, había un par de ellas que se han ido con los guardias, ¿eh? Vale, punto de control Parece que todo el mundo tiene ilustraciones Dibujos de Santa Sofía De Yub Sultán Planos de la Zota O de rutas del sur del Hajj Me imagino Es lo bastante mercenético para sacar partida Hay otro guardia ahí De todos los logros de Mehmed Empiezo a pensar que este bazar fue el más grande Que vienen para adentro Si no tienes nada que hacer aquí No pintas nada Dejad paso Vale, las cortesanas no están ya No, las gitanas Te fueron Nada de merodear Saludemos a los grandes Si no tienes nada que hacer aquí No pintas nada ¿Qué le pasa? Está de mal humor, ¿eh? Parece ser que está de mal humor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para allá? Otro más que enviar a la morgue Vale De un momento bien Es una reunión importante Aseguraos de que no me siga nadie Yo estoy colgado Pues yo voy a saquear esto, ¿vale? Eh, no Vale, supongo que voy a ir por aquí Miren por aquí, por este lado Que me ve, que me ve, que me ve ¿Eso es el punto rojo ahí arriba? Que alguien me explique que es el punto rojo ahí arriba Me va a ver Vamos a ver Es que el tío coge y se para ahí A hacer tiempo A hacer tiempo porque como no está en el campo de visión Se ha parado ahí a hacer tiempo Pues es muy bien Maravilloso No sé por qué están esos guardias ahí Yo voy a mandar unos asesinos ahí para matarlos ¿Por qué no me desbloquean con estos? No, no sé Ahora sí pasa mi colega, ¿eh? Ahora sí ha pasado Ahora no se ha quedado ahí parado ¿Lo veis? ¿Qué haces tú? A ver, chicas, vení Vamos a seguir aquí al coleguita este Ese es el plan ¿Se va a dar la vuelta cada dos pasos? ¿O cómo está el tema? Toma giro, Staní Toma giro Si me haces tonto Mientras vas caminando Bueno, cuando quiera darse la vuelta Y seguir caminando Que siga, ¿eh? Voy a tener que quedar con estos Muchachos, ¿eh? Al menos dos de vosotras Y allí delante hay otros dos Y ese está aquí paradito Esperando Esperando cualquier despiste, amigo Toma Toma empujón que le ha pegado por la cara Oye, ¿se mueve o qué, tío? Da dos pasos Se para Vale, vamos a acercarla por aquí Y chicas Quitadme a todos También podría haber mandado a los asesinos O sea, mataron a los guardias ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, tío Me ha asustado el tonto este ¿Qué te pasa? Que gusta mucho la tontería Y él venir aquí a atacar con la espalda ¿Qué locura es esta? ¡No escaparás! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién me ha visto? Detectado ¿Pero detectado de qué, tío? ¿Detectado de qué? De la nada Detectado de la nada Detectado de la nada Y ahora tú y todo ha sido eso ¿Qué me ha visto? ¿Un segundo me ha visto? Además, ¿por qué se ha dado la vuelta, además? Bueno, bueno, bueno ¿Dónde estamos? Ah, vale, me había hecho justo un punto de control aquí Vale, perfecto Creo que vamos a ir por arriba Por el tejado Vale, los guardias estos Ni se han alertado ni nada Pensaba que me iban a ver Ya cuando me he caído ahí Pesado, tío Qué pesado con darse la vuelta, tú Pesadito, tío Esto de las persecuciones, tío De verdad, que poco me gusta, tío Cuando se paran cada dos pasos Se dan la vuelta, mirad Él mira tanto Noticias Manuel ha aceptado verte, Tarik Te espera en la puerta del arsenal Una vieja rata impaciente, ¿eh? Vamos Punto de control alcanzado Sincronización Completa fallida Hostia, sí Se me ha olvidado utilizar la bomba Es yo que sé, tío Es yo que sé Venga, muerto los guardias Venga, que vengan otra vez A molestar a los guardias, ¿eh? Que vengan otra vez A molestar a los guardias Vale, a ver Eh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque lo primero de todo Es que aquí no se ve una mierda No veo atalayas, tío Esta de aquí Pero eso está lejos Esta de aquí Pero también está Un poco lejos No sé, no sé No sé qué es lo que tapa todo esto Bueno, es que aquí hay otra, claro Ahí hay otra Bueno, vamos a tirar directamente a la misión Y ya me preocuparé de las atalayas Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eh, aquí hay uno, pero ¿dónde? Empezando la calle, supongo Matada a ese, por favor Tue Vamos, vamos, vamos Ahí hay otra No sabía yo que iba a tener que tirarme A ver, vamos por aquí Venga, va, va, va Vamos a toda hostia Vamos a toda hostia Más rápido que se ve Está loco Sí, sí, estoy loco Cuando te pongas por medio Te mato Joder Podéis quitarte un medio, gracias Vale, sube Eh Matada a esos Sí, ¿por qué no? Matadlo, matadlo Eso es La gente asustada No os asustéis, hombre Estamos matando a los guardias Es que os molestan Eh, pues ya está Está bloqueado porque Hay una guarida templaria Que supongo que es la que hemos visto antes Que había una atalaya y tal Puedes comprobar la cantidad, Tarik Pero no me separaré del dinero Hasta haber visto la carga con mis propios ojos Y comprobado su calidad Entendido Eres un hombre astuto, Manuel La confianza exige cierto cinismo Es el importe, Tarik Está todo ¿Y ahora qué? Tendrás acceso al arsenal Cuando estés satisfecho Se entregará la carga en el lugar que tú mismo elijas ¿Podrán tus hombres hacer el viaje? Sin problema Muy bien Haré que te tracen un mapa en menos de una semana Vámonos, ¿no? ¿Os han liado, güey? Estamos aquí por el mismo motivo Uno de mis hombres afirma haber visto llegar un envío de armas al arsenal Así que sentí curiosidad Armas Me hubiera gustado verlas personalmente Aparte de matar a todos No sé cómo podrías entrar Se te advirtió dos veces Nada de mercaderes cerca de este muro Lleváoslo Hipócritas Si vuestros hombres no compraran mi producto No lo vendería aquí Eres aún peor que los bizantinos ¡Traidor! Contén tu lengua, parásito Incluso en tiempos de paz Los pobres siempre se ven acosados Si los animamos a desahogar su rabia Quizá ayuden a nuestra causa ¿Qué quieres, reclutar a esos o qué? Tarek ha enviado a un tipo llamado Manuel al arsenal Provoca una revuelta para distraer a los guardias y poder colarte Asegúrate de que sobrevivan al menos 40 alborotadores ¿Por cuánto van a venir? Vengir solidaridad para servir a tus propios fines Vaya caballero Vale, que eso aborrar a los herales No, está muy bien Solo, anda Mira cómo va aumentando el número de alborotadores ¡Ciudadanos de Estambul! ¡Los jerífanos se confabulan en vuestra contra! ¡No sufráis sus heridas! ¡Los jerífanos se confabulan en vuestra contra! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo supongo que se ve por nadar a los tres, ¿eh? A lo mejor cuando llegamos al número necesario ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ojo que se está formando aquí ya, eh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Qué ha pasado aquí de repente? ¡Lo que han formado! ¡Tú, te ponen aquí a tres tíos a contarte mierdas! ¡Esto es el relato, eh! ¡La gente te está haciendo un favor, Ezio! ¡Devuélveselo! ¡Y evita que sufran daño! ¡Tú, esta es la misma de la puerta, eh! ¡Le pagan los medios para que hagan propaganda! ¡Y después miran la que sería, eh! ¡Vale, yo estoy mandando a los asesinos, eh! Entren, que entre los asesinos aquí a la guerra ¡Vale, va! 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 ¡Vale! ¿Estos de blanco son asesinos míos que están...? Que se enterados, vale ¿Han muerto ya diez algoritadores que están haciendo con la coer? Uff, buena baja esa. Aboa, 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 aboa. ¿Ves más? Pero estos son alborotadores también, ¿no? Abregonzáis al sultán. Abregonzáis a vuestros barracones. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque aquí la liamos, eh. Pero hay lluvia, hay lluvia de flechas ahí. Vámonos. Y tenía que sobrevivir 40. Ha complicado el tema, eh. Ha complicado el tema, han muerto. Tío, no paran de morir. No vamos a tolerar. El señor no se está cargando a todos, tío. De un golpe. O sea, como el Warren de fácil, tío. Se va, que se va. Se va. Se va. Se va. Se va. ¡Suscríbete!